¿Qué es el sector público costarricense? Hay instituciones autónomas también que nosotros por respeto no queremos tampoco tener injerencia, fue allí que entonces tomamos la decisión de que al menos las instituciones del Poder Ejecutivo son aquellas las que efectivamente van a tener que atender el plan de contingencia para que de aquí a un año todas, absolutamente todos los ministerios tengamos un plan de gestión ambiental integrado en nuestras instituciones con su coja de ruta, con su comisión ambiental establecida. Y llevando todo el monitoreo de los usos tanto de energía, de agua, papel, etcétera, de tal forma que podamos redundar en esta actividad en ahorros importantes.